Y sin embargo se cruzaba a veces He intentado aprender a escribir El modo que se empezaba Y hermosos de ser y si se miraba No descontraba tanto como Siempre veían de fruta, eran de mentón Flotaban los rasgos bajo el sol Un visión que no cambiaba en mi lugar Dibujaba el cielo con rayos Y sin embargo se rayaban a veces No duraba mucho ese bajón No descontraba tanto como No duraba mucho ese bajón No descontraba tanto como No descontraba tanto como No descontraba tanto como No descontraba tanto como que nos vuela por la fía yo para mi salud gracias me puse los guantes para recibir a su majestad la reina de Marte todos saben que trombo las dos mitades del sol posiblemente en diciembre se deberá separar por causas religiosas yo soy la reina de Marte ensamblada el fondo son críticas son disparantes que solamente de ojos es la tierra que agotó que se negra en los ojos el universo el universo es la madre y nuestro sistema solar es el universo que es en la vez que no es que no no es que no es que no o o es que no Y solamente de hongos Es la dieta que agujó Y se vea nada más Nosotros a mí Dame la M Dame la A Ya todos saben de pronto Las dos vitales del sol Posiblemente en diciembre Las dos vitales del sol Pero no se vea nada más Y siempre en la M No se vea nada más Pero no se vea nada más Show Yo me siento No se vea nada más Nadie es el niño tuyo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.